Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa saber sobre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y todo su equipo por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Por aquellos que sembraron las semillas, convirtiendo esta nación más argentina. Con trabajo, con justicia, con los brazos agitados del balcón, regalando su esperanza. Buenas tardes, Argentina, buenas tardes, Buenos Aires, buenas tardes, mi querido Miguel Ángel Asiloto, con Tom. ¿Cuántas mujeres hay en el estudio, Miguel? No sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no me alcanzan las manos. Cuatro, cuatro, y hombres tres. Hola. Escuchame. Cada vez somos menos. Cada vez somos menos. El cupo femenino. Sí, ya estamos, ya estamos en el horno acá, eh. No, bueno, pero estamos cumpliendo como marca la ley. Más que la ley, más que la ley. Queremos a... Es un placer, eh, ojo. No, está bien, queremos informarle a todos nuestros oyentes que en la consola tenemos la bendición de tenerla todos los martes de 13 a 14 horas, Julita Sánchez, que ella es mujer fatada. Exacto. Ella es... Julia Robert Arzapina. Julia Robert Peró, de la consola de Radio Conexión Abierta. Señores, vamos por el tercer premio Martín Fierro este año. Por supuesto, programa 130. 130. Vamos todavía, eh. Bueno, esperemos que este programa, que trae suerte, como Merta de Gran, tenemos todas las variables, a vida y por haber. Tenemos ingeniería cuántica, con Mariela, gracias Mariela por estar aquí, como siempre. Astrología tenemos también. Sí, no, no, pero Mariela Bonzi es especialista en leer el pulso y saber cómo está tu corazón. Mamá. Si estás enamorado, si no estás enamorado. El mío está más que eso. El mío está más que eso. Yo creo que si le toma el pulso a la política y a los políticos... Estamos en el orden. No, están que tiemblan los muchachos. Yo creía que los políticos son como Pinocho. Sí. No tienen corazón. Bueno, también tenemos en esta mesa de lujo a nuestra licenciada en nutrición, que es Lucía Caminés. Buenas tardes. ¿Cómo le pasa? Ella es parte del staff. Nosotros competimos con Laje, con Canal 2, porque Laje tiene su propia nutricionista y nosotros la tenemos ahí. Escuchame. Te cuento con su ampliación. No, no, sí. Bueno, y hoy tenemos una visita de lujo que es Caminésky 2. Sí. Sí, bueno, pero ella es... No, pero vos sabés que... Economista en desarrollo rural también. Sí. Bueno, ella es Julieta. Julieta Caminésky. ¿Qué tal? Bueno, también profesión. Economista agraria. Economista agraria. Excelente. Bueno, una columna más para agregar a este programa. Yo soy del ciclo de periodista agrario y fundador. ¿De capa? Sí. Muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. Con Carripa y otros grandes sinvergüenzas hemos hecho ese ciclo. Bueno, así que... Nos ayudó el Momo Venega en ese tiempo. Así que... Bueno, me alegro mucho y me alegro de que estés compartiendo esta hermosa mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Con un staff de invitados de lujo, viste. ¿Y quién más, Jorge? ¿Quién más vino? A ver, ¿y quién más vino? ¿Yo puedo pronunciarla? Sí, Carla... Carla Mujac. No. No. Muxac. Carla Mujac. Ah, bueno. Ella es Carla Mujac, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias por estar. Gracias por estar. Estos son los aplausos. Bienvenidos y preparados. Sabemos que, aparte de todo lo que haces, que sos docente, también te gusta mucho la música. Sí, soy música, compositora Algunas sorpresas No sé de dónde lo sacó De alguien que está al lado Pero alguna sorpresa Seguramente hoy va a surgir Me gustan las sorpresas Después hay que ver qué pasa Le vamos a dedicar El tema tuyo a un gran amigo Se llama Osvaldo, es ingeniero aeronáutico Es ingeniero Estuvo muchos años Controlando los aviones de aerolínea argentina Él decía Este avión sale, este avión no sale Y conoce toda la historia La última historia del país Del 70 en adelante Qué es lo que ha pasado con todo el sistema De aviación en este país ¿Puedo decirle algo? Hoy un 5 de noviembre es el día Nacional de la aviación civil Bueno Qué mejor que saludo Y dedicarle el tema a él Eso se eligió Porque fue el día del natalicio De Aarón Félix Martín de Anchorena Ah, bien Que fue el que hizo el primer vuelo en el país Sí El 25 de diciembre de 1907 ¿1900? Y también 1907 Ah Y fue el que fue el primero en armar una competencia automovilista en el país Así que mirá si es importante Bueno, tenemos mucha historia para contar Primo de Don Juan de Rosas ¿También? Y sí Pero que son todos familias de Rosas Es de los Anchorena Los Anchorena Los Anchorena Exactamente Sí ¿Sabés quién se había casado con Anchorena? ¿Quién? Roberto Galán No, mirá La primera mujer de Roberto Galán No, la segunda Era Anchorena ¿Mirá? Claro Y después se separó y se juntó con una cantante de tango famosa Bueno, gran persona aparte de Roberto Galán Muy buena persona Bueno, seguimos presentándolo y Daniel Pignolo Gran amigo, él se dedica a la finanza, a la exportación, a la importación Y bueno, está al tanto de todo lo que está pasando en el país Así que después te vamos a sacar un poquito a cuenta gota aunque sea Pero para tirar algo de lo que está pasando en el país Porque está muy... Alberto Fernández está en México Está con el presidente López Obrador Se reunió con AMLO ¿Eh? AMLO Ah, sí, reunió Y también con... Manuel López Obrador Y con Slim Carlitos Slim Sí, algo de plata El premio de Telmex, creo No, y de Farmacity Farmacity también Farmacity La tiene toda Pobre, muchacho Está pobre ese muchacho Está pobre ese muchacho Como el grupo Salinas No sé si pertenece al mismo grupo Pero... 60.000 millones de dólares Claro, el grupo Salinas es uno de los más fuertes Va a estar complicado ahora porque el hijo tuvo un problema Sí Parece en Estados Unidos Uuuu Va a tener que contratar buenos abogados Y tiene mucha plata Pero acá hay buenos abogados Acá hay buenos abogados Acá tenés los abogados de Plaza de Mayo Que la defendieron a Bona Fini Con el sueño compartido Mirá Así que bueno Son muy creativos acá Acá son muy creativos Acá nadie comete delito No, no, no Moyano la dice Tomás de los sueños Tenemos que investigar Dijo Moyano A los periodistas A los periodistas O sea Ah, bueno Sobre que no tenemos problemas Queremos incorporar nuevos problemas Los dos problemas Yo diría, viste Que Moyano Eh... Ellos ganan muy bien Una chica que está en un peaje Gana casi 60.000 pesos Eh... No sé si la gente lo sabrá Eh... Una persona que limpia Que está en la calle Está entre 50 y 60.000 pesos también O sea Yo pregunto Un médico En un hospital Gana 30.000 35.000 La mitad de lo que gana Sin desmerecer Porque todos deberíamos ganar Buena plata Exactamente En realidad Eh... Es muy dispar El salario De un trabajador Eh... Que está Eh... Limpiando la calle Eh... Y un médico Que tiene tanta responsabilidad En un hospital Y tanta formación Y privado Sí, salud y educación Siempre fueran las dos áreas Más Más complicadas Y los maestros Hoy conocen Y los maestros Bueno, en Capital Están bastante bien Ella es docente En Capital está bien Y en Provincia Están ahí Pero se la rebuscan ¿Viste? Lo que escuché Que ya Eh... Este muchacho De UPCN El secretario general Que... Que tiene Entre paréntesis Creo que es pariente De La Reta Sí El secretario general Tiene Un grado de parentesco Con La Reta Esto lo sabe Muy poca gente Entonces dijo Que no le va a pedir El bono de fin de año A Alberto Fernández No lo quiere molestar A Macri Le pidieron todo Lo volvieron loco Durante cuatro años Le paralizaron Hasta la calecita De Padua Paralizaron Los caballitos No querían arrancar Escuchame Hay gente que juega Contra el país Claro Claro No ponía eso Están listos muchachos Tienen un escritorio De lujo No El tema Es la timba financiera Acá lo que hay que parar La timba financiera Hacer un país De producción Que las chimeneas Suben Como en los países Industrializados Los países más avanzados Del mundo Que se dedican A producir A trabajar Y nosotros Estamos viendo A ver Si Hugo Moyano Le hace juicio Viste A un periodista Porque habló mal Del hijo Pobrecito Que está ahí Con todos estos problemas Judiciales Los problemas judiciales Que lo arreglen En el ámbito jurídico Y los temas Del país Lo tenemos que arreglar Entre todos O no lo arregla nadie No lo arregla nadie Por supuesto Es momento De una gran Yo creo Que una gran convocatoria De parte de Alberto Fernández Para que Siente a los mejores hombres En cada Especialización Y le dé Los ministerios A las personas Que realmente Conocen El El ámbito El ámbito Laboral De cada sector Vos no podés poner Viste Un martillero público En el ministerio De trabajo Es imposible No podés Un docente En un hospital Un médico Como siempre Un médico En la educación Tiene que ser un docente No, no Por eso O sea Me parece que Lo más normal Mirá Nosotros Lo conocimos Alberto Porque tuvimos La posibilidad Por la La legislatura Él fue El legislador Porteño Después estuvo Con el grupo Cavallo Ahí lo conoció Gustavo Vélez Y ahora Vélez lo incorpora Dentro de su equipo A Gustavo Vélez Y Vélez Es uno de los hombres Que mayor información Tiene Sobre el sistema Integral De la Argentina Es decir Él cuando ocupó El ministerio Del interior Se dedicó A recopilar Datos De todo el sistema Político Judicial Y Político Y también Económico Entonces Está muy preparado Vélez Lamentablemente Hubo un problema Se tuvo que ir del país Y bueno Y ahora regresa De la mano De Alberto Fernández Esto es Argentina Argentina ¿Verdad? Él había estado Con Menem Y era el que le preparaba Los primeros discursos A Menem ¿Qué le preparaba? Los primeros discursos A Menem Sí Era el que le hacía Todo el discurso Muy jovencito Sí Bueno Con respecto a salud Deberíamos incorporar En algunos ministerios A las chicas acá Para la salud Digamos Mental Y de Otro tipo de salud Porque nos visitó La semana pasada La supuesta Digamos La esposa De un posible Ministro de Salud De la Nación Sí 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 Que le mandamos Un gran saludo A nuestra doctora Estrella También Vanessa Gregorietti Ella es médica cardióloga Ha comenzado De la mano De De Nuestro Gran recordado Doctor René Favaloro Y Prácticamente Ha desarrollado Toda una carrera Espectacular Y hoy Se Hoy Se da el lujo De poder salvar vidas Una venencia La verdad que sí Hoy no la tenemos Porque ella Hay programas Que viene Y hay programas Que no viene Porque tiene Operaciones Y operaciones Muy complejas Donde salva vidas O sea Mientras Por eso Acá hay gente Que no hace nada Y no produce nada Y lo único que hace Es dañar a las instituciones Y hay gente Como Vanessa Como vos Como ella Como Que se dedican A salvar vidas Eso es Muy Muy digno De una persona Y el reconocimiento Nuestro Que es muy amplio Para una persona Que realmente Entrega todo Y todos los días De su vida Se levanta La llaman Y sale corriendo Para ayudar a alguien Es una maravilla Esa mujer La tenemos acá Nosotros En este programa Que se llama Proyecto 15 Exactamente Bueno Hemos presentado Toda la mesa Exacto Toda la mesa Un lujo total Todo Lucía Kamenetki ¿Qué tal? Bien ¿Qué lugares tenemos Sobre Hoy les vengo a contar La semana pasada Estuve en el congreso De nutrición vegetariana El primer congreso Que se hizo en Argentina En la provincia De Entre Ríos Puigari En donde nos juntamos Muchos nutricionistas Y profesionales De la salud A hablar de La alimentación vegetariana Que en Argentina Todavía Recién está empezando ¿No? Hace unos años Que viene en auge Pero todavía Es algo Es un país Muy carnívoro Entonces la alimentación Vegetariana Todavía se desconfía De que realmente Tenga todos los nutrientes Para que la persona Tenga salud A partir de De solamente comer Vegetales Y bueno En todo el congreso Fueron dos días En donde se presentaron Distintos motivos Por los cuales Una alimentación vegetariana Es absolutamente Beneficiosa Para la salud Y lo Digamos Lo principal Para resumir Es que previene Enfermedades crónicas No transmisibles Por eso Cuando hablamos La semana pasada Con la doctora Especialista En cardiología Hablábamos De que La alimentación Vegetariana Es preventiva De todas las enfermedades Cardiovasculares Todo lo que es ACV Todo lo que es Presión arterial alta Bueno Todas las enfermedades Que devienen De los problemas Que se encuentran En el corazón Y en la sangre Entonces Acá les traje Para contarles En dos rengloncitos Que la postura De la academia De nutrición Y dietética Sobre las dietas Vegetarianas Dice Las dietas vegetarianas Incluyendo las veganas Que serían Las veganas Serían las que no Incluyen ningún tipo De alimento Derivado animal Ni lácteos Ni huevos ¿Vos le recomendarías A esta dieta? Sí ¿La recomendás? Absolutamente ¿Para qué sirve Concretamente? Justamente sirve Para 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 estar saludable O sea Para prevenir Enfermedades Crónicas No transmisibles Vos habías hablado De las verduras verdes Todo eso ¿No? Que es mejor comer eso Y no otra cosa Sí Y las dietas vegetarianas No es solamente comer Ensaladita de tomate Y lechuga Como se creía antes Claro Y tampoco Solamente comer Pastas Y harinas Que también son vegetales Porque eso también sería Una dieta vegetariana Inconsciente O no muy bien planificada Lucía Hay un informe Del Garrahan Sobre las dietas veganas Que hay niños Que le falta un nutriente Me preocupa eso Sí ¿Qué podemos decir? No sé Hay un nutriente Hay un informe ¿Sabes algo de eso? Sí Sabía A ver, bien Venís bien Vengo a entrenar Te digo Bueno Ya lo habíamos preparado Esto Antes Para que la gente crea Que lo hacemos Preocupa la parte De los médicos Mediatras Sobre esa situación Bien A ver ¿Qué se dice De las dietas vegetarianas? Que las dietas vegetarianas No sirven No son consistentes Porque a los vegetarianos Le falta la vitamina B12 Exacto A la B12 Bien Que la que sirve Para la memoria Para no envejecer Exacto Es una de las más importantes Es una vitamina B Súper importante Que sirve para el sistema Neurológico Exacto En lo que tiene que ver Muy bien con memoria Aprendizaje Concentración Humor Creo que previene el ansaí El ansaí Sí Sí, sí, sí Porque el ansaí Es parte de la falta De vitamina B12 Exacto Exacto La vitamina B12 Es controvertida En ese sentido De que acusan Las dietas vegetarianas De no ser completas Por eso O vegano dice O vegano Bien No vegetarianos Les cuento un poquito Dale La vitamina B12 Es una vitamina Que fabrican Las bacterias Sí O sea No está presente En los alimentos Naturalmente Ah, mira Las fabrican Las bacterias Que están En la tierra Sí Sí Y en el colon Bien Entonces ¿Cómo la consumimos Los seres humanos? A partir de consumir Alimentos vegetales Que Están en contacto Con la tierra Sí Hasta acá Y a través De consumir Alimentos De origen animal Que consumen Pasto Y tienen Consumen bacterias A través del pasto Que consumen Ah, mira Ahora bien Todo un ciclo Sí Exacto Y se dice Y se dice también Que las bacterias Del colon Nuestras Si tenemos Una flora intestinal ¿Se acuerdan que hablamos Mucho de flora intestinal? Exacto Nutrida Equilibrada La producimos Sí También hay gente Que dice Bueno La producimos En el colon Pero no se puede Absorber bien Porque la B12 Se absorbe En el intestino delgado Que está más arriba Sí Entonces ahí hay una controversia Exacto Bien Es complejo Es complejo ¿Qué pasa con el suelo? Bueno Ella nos puede explicar Que es economista agraria ¿Qué pasa con el suelo? Está muy ¿Contaminado? Está muy trabajado Vamos a ver Qué dice el estudio Sobre los microorganismos Exacto Hay pobreza en el suelo Hay falta de minerales Igual que pasa en el cuerpo humano Exacto Hay falta de microorganismos Entonces Lo que sucede Es que es tan pobre el suelo Que muchas veces No contiene esa vitamina B12 Sí Por otro lado Sí Nosotros lavamos los vegetales Entonces No consumimos la tierra Porque los recontralavamos Para no tener ni la tierra Ni todos los agroquímicos Exactamente Que le ponen Y por otro lado Nuestros animales Hoy en día No están Alimentados 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 a pasto Claro Están alimentados a filo Todo el demás Sistemas productivos Que no consumen ese pasto Por lo tanto A la carne De origen A la carne A los animales Se les suplementa La vitamina B12 Las personas Que consumen carne No obtienen vitamina B12 Debido a la suplementación Que se les hace A los animales Qué maravilla Mirá Entonces Si esas personas Son los que acusan A los vegetarianos De falta De vitamina B12 Tienen que saber Que a ellos También se les está Suplementando Indirectamente Sí Y químicamente No es una fracción natural Exacto Claro que si te faltaría B12 Podrías tomar un suplemento Siendo vegetariano Exacto Entonces lo que hoy se recomienda En Argentina Es que todos Nos Todos Miramos La vitamina B12 Y la homocisteína Que son los dos metabolitos Digamos Las dos sustancias Que hoy se pueden medir en sangre Para ver Cómo estamos Vitamina B12 Porque ojo Los omnívoros Que es posible Que la tengan baja También ¿Ah sí? Sí No significa que la tengan alta No significa que porque comen carne La tengan alta Eso también depende De cómo esté el Que es el organismo ¿No es cierto? Exacto El organismo Entonces ojo Sí Las personas veganas Sí o sí Se la tienen que suplementar Toda la vida Las vegetarianas Seguramente Depende De cómo la tengan También Y ojo Omnívoros No voy a decir nada más Muy bien Yo soy omnívora Y me la estoy suplementando Porque la tenía súper baja Es muy importante Te di pie justo Porque había un informe Muy importante Sí, sí Recientemente Lucía, recién Ayer me pedí la B12 Bien Hacerme un estudio en sangre Bien Me vino justo A la información Bien Y eso como Puedes pedirle al médico Que dé una orden para B12 y homocisteína Porque la B12 Puede estar alta Pero ser una falsa B12 Entonces se pide Homocisteína Anota Sí Con H Y La homocisteína Tiene que estar baja ¿Sí? Y de esa manera Se puede saber Si tenés una B12 En buenos niveles O es una falsa B12 E igual hay que suplementar Y en un análisis tradicional De por ejemplo Uno va a hacer Un chequeo médico No te dan No Claro No te piden Ah, exactamente No Estaría bueno que se incluya Estaría muy bueno que se incluya Como parte de Como datos específicos Sí Y sobre todo Sobre todo Si la persona Tiene un plan de alimentario Vegetariano O vegano Pero la verdad es que Hoy se está pidiendo En todas las personas Porque muchas veces La tienen baja igual Y muchos médicos clínicos O por ahí Muchos profesionales No conocen Es una data nueva también Es una data nueva Por eso en el congreso Bueno Traigo esta info Para compartir En el congreso Se habló mucho De la vitamina B12 Y eso Se está recomendando La suplementación De por vida Julieta Kamineski ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Bien? Bien, muy bien Pero qué maravilla Que estés acá Viste Que pudimos rescatar De tu hábitat laboral Así es Pudimos Hoy pudimos Te atrapamos Hoy se puede Viste que se puede Se puede Por supuesto Vamos a sacar un 40% Más o menos Cuando se puede Yo tengo otros números Epa A ver Traje unos números Trajiste Para complementar acá Todo sea por mi hermana Sí, sí Según la Sociedad Argentina De Nutrición Entre el 1 y el 2% De la población O sea Entre 400 y 800 mil personas Sí Aproximadamente Son vegetarianos Y o veganos O veganas Ah, mira ¿Qué porcentaje Dijiste el 1? Entre el 1 y el 2% De la población Sí Esto lo dice La Sociedad Argentina De Nutrición Es muy difícil De medir también A veces Por supuesto Sí, sí Al igual que los datos Del sector agropecuario Tenemos un censo pendiente De los resultados Digamos todavía ¿Cómo es el agro? ¿Cómo estás viendo Este tema De la contaminación De la alimentación? Bueno, ahí es donde Hacemos acá La hermandad Y empezamos a conectar Algunas cosas Entre la salud La economía La sustentabilidad ambiental La economía Por supuesto Hay muchas provincias Que viven De cultivos Que producen Digamos Un impacto ambiental Muy fuerte Pero a la vez Generan muchos recursos Entonces hay un dilema Ahí ¿Qué haría uno Si fuera gobernador De una provincia Que necesita los recursos? Y por otro lado Sabe que eso puede traer Algún problema ambiental Y de sustentabilidad A la misma población Y al resto del país también Claro Pero bueno Lo importante Es cuidar El medio ambiente también Por supuesto Rentabilidad Y sustentabilidad Tienen ahí Un trabajo Por hacer Una política De estado seria Habría que hacer ¿No es cierto? Por ejemplo El Robino Berma La verdad Que hasta el día de hoy No sé dónde está Lo estuve buscando Cuatro años Y no lo encontré nunca Y la vez que lo encontré Estaba Mimetizado 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 Para la naturaleza Estaba disfrazado De arro Eso está bueno Para lo de Bueno Por lo menos De vegetal Si se hubiera disfrazado De vaca Se disfrazó de arro Y ahora está loñado Los flexitarianos Digo Porque cada vez más Los flexitarianos Son los vegetarianos O son Los omnívoros Que comen cada vez Menos carne O que comen carne Solamente En ocasiones especiales En eventos Cumpleaños Y demás Por eso digo Cada vez avanza más Está bueno pensar eso Como que no También vinculado Como un poco De diversificación O sea bueno Uno puede ser vegetariano Pero no a lo estricto Que eso ya te impone Como cierta Una etiqueta Sí Un rótulo Sí Absolutamente Bueno pero Hacer buenas elecciones Claro Claro Daniel no sé Qué opinás vos Sobre este tema Que No al azar Yo Digamos que me dedico A comercio exterior Lo que veo Es que Todo lo que va relacionado A la cuestión de agro O digamos El país no se ha desarrollado Industrialmente Como otros países Y el agro Sigue siendo O fíjate que Parte de la economía Depende de la cosecha Fina y gruesa Lo que habría que Modificar Es generar Industrialización Valor agregado Sobre los productos Digamos Comodities Que tienen un precio internacional Claro Si no aportar el producto Sino El trabajo de la gente Que sería Yo creo que con el dólar Como está Ahora Hay muchas posibilidades Hoy Estaba escuchando Que las modificaciones Que hubo Estas del banco Centrada Por el tema De las divisas Viste De la fuga de divisas Bueno digo Se acordaron Tarde Te acordás Tarde Porque lo abrieron Se llevaron lo que Se tenían que llevar Y ahora lo vuelven a cerrar No era negocio Para la gente Se me imagino Que era negocio Para un sector Pero ahora Se complica Porque estaba leyendo hoy Que hay una Una modalidad Porque viste Que en general El país Quiere buscar Otros mercados Porque el mercado Interno Está muy deteriorado Poner un pequeño Una pequeña pyme Busco un negocio En forma internacional Depende De grandes cantidades Nunca podía cumplir Y hoy existen Plataformas Como Amazon Mercado Libre Que venden en el exterior Directamente al consumidor Final Entonces La trazabilidad del precio Yo le contaba hoy Acá A la amiga Que se dedica A la economía agraria Que por ejemplo Nosotros producimos A Julieta Un aceite orgánico De costo 3 dólares Y hoy en Estados Unidos Lo vendes 16 Es decir Que el margen Importante Pero si llegas Al consumidor Final Y son nichos Interesantes Yo lo estoy desarrollando Pero ahora le agregaron Un inconveniente Ahora hay que Notificar a los bancos Cuál es la fecha De ingreso De la divisa Y vos no sabés Realmente Porque vos mandás El producto A una plataforma En Estados Unidos Amazon Cuando vende el producto Reciente paga ¿No es cierto? Es medio una consignación Y en eso Entran a jugar Otros sistemas Como exportas simples Donde le dan Al pequeño productor La posibilidad De hacer Un envío Puerta a puerta ¿Entendés? No contar Con despachantes Grandes cargas Que eso hace Que a lo mejor La pequeña empresa No cuente Con el presupuesto Pero bueno Ahora empezaron Esos palos en la rueda Así que nunca terminamos De cerrar un ¿En cuánto están Así en este momento El dólar? ¿Tenés idea? Yo ayer El oficial Lo vi en Compré yo A 63 Me permitieron comparar Creo que 200 dólares Con Bien Que ahora Es hasta 250 dólares Pero no por ventanilla Lo compraste Sí Porque eso lo hice A través de un banco oficial Ahora estaba viendo Que estaba a 59 y pico Y que el dólar blue Que es el que podés comprar En cualquier lado Y la cantidad Que quieras Está cerca de 65 o 67 Así que ¿Ah sí? Se mantiene estable Porque había bajado Había bajado Había bajado Un poco Yo creo que la demanda Por parte del ahorrista No existe Porque no hay mercado interno Si no se habría reflejado Más en la No hay plata No hay efectivo Esto ha sido Toda una manipulación Más bien Está faltando efectivo Claro Entonces yo creo que ahora La realidad es que empiezan a ingresar Divisas genuinas En función de la balanza de pago Que sea positiva En función de las exportaciones La plata la tienen debajo del colchón La gente Y hay muchos Que tienen mucha plata Debajo del colchón Hay muchos Que tienen la plata Debajo del colchón La van a tener que sacar Y empezar a invertir Porque si no Ya no le va a rendir Y lo que pasa es que Ellos son felices Porque tienen plata Y en realidad Son infelices Porque la mitad del tiempo Se tienen que dedicar A cuidar la plata Dejan de vivir Otras experiencias Claro Es decir Están alejados De la salud Sí Del caso De cómo visualizar Un poco La razón Yo creo que pierden La posibilidad De vivir una vida tranquila Sí Y al aire libre Siendo una persona equilibrada No Se la pasan corriendo De banco en banco Para ver cómo hacen Una diferencia En la city Viste Y los bancos Que se frotan la mano Dicen Nos estamos llenando de plata Y a vos te la cobran Cien veces más Ellos nunca van a perder Porque están en el medio De todas las transacciones No, en realidad Con tu propia plata Ellos te prestan la plata Que la tener depositada La salga y te la da Este sistema A 120% anual Es una locura esto Bueno Estamos en la Argentina Algún día la Argentina Va a ser un país serio Hemos sido el quinto país del mundo En algún momento dado Y ahora estamos allá En el fin del mundo Diríamos Vos sabés que eso es una pregunta Yo creo que la sociedad Todo esto viene medio confuso ¿No? Con las cosas que están pasando En el mundo Estos cambios de paradigma Pero ¿Vos qué opinás De los gobiernos conservadores? Porque uno estuvo En contra de esos gobiernos Porque Digamos Tenían al trabajador Prácticamente En un estado A veces De esclavitud Si eso funcionaba En función De la educación De esa gente Tenía la posibilidad De educarse y crecer O los gobiernos Populistas Que han Impregnado De otro tipo De sentimiento Pero Viste como estamos ¿No? La Argentina Era potencia Y hoy Pero Hubo una experiencia Acá El 45 El famoso 45 Cuando Perón Asume el poder Utiliza Los fondos Que había de reserva Que no eran muchos Porque Ahí estaba metiendo Mano a Inglaterra Le debíamos Inglaterra Entonces Perón le pregunta Al ministro de Economía De ese entonces Que era Miranda ¿Cuánta plata tenemos? Le dice Bueno Tenemos tanto dinero Un millón de pesos Que en ese momento No eran tantos Habitantes en la Argentina Era mucho menos Y le dijo Bueno Con esa plata Que nos falta La vamos a imprimir Imprimieron plata Y bueno Hicieron Hicieron 3 millones De viviendas Hicieron ruta Hicieron hospital Hicieron escuela Hicieron camino Hicieron O sea Se hizo todo Entonces yo digo Y después volvió Esa plata Al pueblo Y la gente Vivía dignamente Exacto Ahora ¿Por qué no pueden Hacer lo mismo ahora? Bueno Vos sabés que Generar plata Significa Es una expectativa También falsa En algún momento Porque vos estás Generando algo Que no tiene La contrapartida Pero En la evolución De la economía Esto es como Darle un crédito Al sistema Si el sistema Responde Y reintegra En función De su valor agregado Esa plata emitida Se puede Reciclar Claro El tema es que Como vos decís Vos no tenemos deuda Y se la llevan A los paraísos fiscales Bueno ahora tenemos deuda Y ese es el producto De la corrupción Es decir Yo te quería preguntar En relación A los invitados de hoy Si esos Grandes líderes Como en el caso De Menem Y otros que he escuchado Han tenido Astrólogos también Que han diseñado Su camino ¿No? Si Todos Hasta Macri Hasta Macri Va a haber un trabajo Para los astrólogos Para Fernández Lo que tiene La diferencia La bioingeniería cuántica Es otra cosa ¿No Mariela? O sea ¿A qué se dedica La bioingeniería cuántica? La bioingeniería cuántica Trabaja Con el pulso del corazón Nosotros consideramos Que el corazón Es una tecnología Viva Y a disposición Sí Que es una tecnología Que nos empodera Porque es el que Nos conecta Con el todo unificado Sí ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría De todo lo que existe Está dentro nuestro Sí Y el valor Y me parece que este concepto Que recién plantean ¿Dónde está el valor? Está en una deuda Está en un valor Que capaz que en el futuro Se va a agregar No sé dónde ¿No? Y se le resta el valor A la sabiduría Que existe En nuestra naturaleza Como humanos ¿No? Entonces Los grandes problemas Los tenemos afuera Porque no tenemos Un trabajo O sea Porque en este momento Estamos comparando El trabajo De una persona Que trabaja en la calle Limpiando Que realmente debe ser Un trabajo Digno Tendría que ser Un trabajo Digno Pero es un trabajo Difícil Y claro Que tiene que ser Bien cobrado También tiene que ser Bien valorado El trabajo Del médico Digamos Pero el tema del valor El valor no está En lo que cada uno Tiene para ofrecer Como humano ¿Dónde está el valor? En la profesión Y en la cantidad De dinero Que tiene en el bolsillo Eso me lo rege La ética Un poco Ser Ser ético En la vida O sea Lograr Que una persona Eh Valore La palabra Del otro Porque acá Todo lo que hacen Los políticos Después lo borra Con el codo Exactamente El valor de la palabra Bueno En eso un poco Lo habíamos hablado En el programa anterior ¿No? Perdimos el valor Y uno hace una pronunciación De una palabra Que es una energía Que lanza al universo Y que como habíamos visto La otra vez en el programa También Da toda una vuelta Y vuelve Multiplicado Hoy contado matemáticamente En 64 veces Sí O sea que Eso que cada uno lanza Al universo Vuelve Es así Vuelve Digamos Y la palabra Es una energía Y nosotros Estamos desmereciendo El valor Que tiene Una palabra Y una palabra Nos puede sanar Como una palabra Nos puede matar Nosotros podemos tener Los niveles de B12 Ordenados a nuestro cuerpo Y morirnos de enfermedades Que tienen que ver Con la incoherencia ¿No? Donde pongo el valor Totalmente Una ira puede matarte Porque Exactamente Te aumenta Todo lo que es la presión Todo Y puede reventar tu corazón En una discusión Por eso hay que tener cuidado Con las discusiones Fijate vos Los últimos hechos De esta gente Que es violenta Que se ha bajado De un auto Y apuñaló Una persona Porque le rozó Ni siquiera le rozó ¿Viste? Y se bajó Y lo apuñaló Sí Y ahí me parece Que está bueno también Sí También lo que decís vos Mari De no poner todo En el afuera Sino también Que las respuestas O la El sentido está dentro El conocimiento El sentido está dentro Pero no es un sentido No es un sentido Existencial No está físico No se sabe dónde está Toda la sabiduría De todo lo que existe De todo lo que necesitamos De hecho Nosotros nos podemos alimentar Conscientemente Siendo Omnívoros Totalmente Sabiendo Qué necesita Nuestro cuerpo ¿No? Pero para eso Necesitamos conocerlo Claro Necesitamos Percibirlo con la atención Percibirlo con la atención Y saber Que cada Cosa que nosotros hacemos Se mueve con la intención Que cada Que cada acto Intencionado Tiene una repercusión En el universo entero Sí Que este mensaje Que nosotros estamos tratando De dar ¿No? Donde pueda haber Una economía sustentable Donde se ponga el valor Digamos En el cuidado del suelo O en el cuidado De las aguas Si nosotros ¿Nosotros dónde tenemos Que poner la atención? Que hoy tenemos suelos Que no tienen la cantidad De nutrientes Que necesitamos Si la naturaleza Nos lo da gratis Sí Todo lo que necesitamos Es gratuito En la economía mercantil También estamos dispuestos A pagar O sea Valoramos más No sé Algo Un alfajor Con un montón de productos Que por ahí Una manzana Claro Porque valoramos el color Pero ahí tenemos Un sistema Que está poniendo El valor En donde No sé Un chocolate Hablando de valor Yo antes de entrar En el marketing En el marketing Antes de entrar al programa Estaba comentando Con ella Con Carla Con Carla Que las cosas Han sido creadas Para ser usadas Y los seres humanos Para ser amados Hoy las cosas Son amadas Y los seres humanos Usados Excelente Ese es el problema Del conflicto del mundo Claro Bueno Pero estamos tratando De Con estas Comunicaciones De conciencia Estamos cuando Hay en una mesa Cuatro mujeres Tres hombres Cinco mujeres Somos Ocho Y dos más En la ocasión En posibilidades De devolverle A la persona Su poder Yo el otro día Había charlar con mi padre Y el otro día Y decía No, pero yo no le creo A ninguno No le creo Y no ¿A quién le puedo creer? Yo le tengo que creer A mi realidad Cotidiana ¿Cuál es tu realidad Cotidiana, papá? Bueno Es que yo trabajo Y lo que tengo Lo que gano De mi trabajo No me alcanza Esa es mi realidad Y siempre Entonces Cuando nosotros tratamos De devolvemos el poder Cuando yo hablo De devolver el poder A la sabiduría Que habita en el corazón Es realmente Realmente Empoderarse Es conocer Cómo funciona Nuestra naturaleza Perfecta Nuestra naturaleza Es perfecta Como la de un árbol Como la de una flor Como la de un astro Exacto Y necesitamos estar conectados A una tierra Una tierra Que sabemos que Está contaminada Y podemos revertirla Nuestro cuerpo Se puede regenerar Nosotros podemos Regenerar La tierra Y podemos conectarnos Con un astro Y tener una vida En calidad Pero eso la gente No lo sabe Porque no sirve Porque no le sirve El sistema Y siempre está viendo Lo que le falta En vez de lo que tiene Entonces le falta dinero Le falta salud Pero hay algo Que sí tiene Tiene abundancia De cosas Y de cosas Y de sensaciones Y de energía Entonces También por eso Poder mirarse a uno Y ver qué hacer Con eso Que sí se tiene Y se abunda En realidad hay que sacarlo Ahora Dentro de las posibilidades Que uno tiene Para empezar a trabajar Y ir desarrollando Poder entender Que las cosas También tienen un proceso Vivimos en una sociedad Muy ansiosa Con mucha ansiedad Y siempre estamos Como mirando Más hacia allá En vez de empezar A trabajar también Con lo que tenemos Entonces Trabajar con las herramientas Disponibles Y empezar a abrir Esa conciencia De a poco Es ir haciendo un trabajo En un proceso Para ir llegando A esos lugares Que queremos llegar Pero tenemos que darnos Esa pausa también De autoconocernos Y empezar a poner El foco Adentro En nosotros mismos Y que no nos vengan Y nos digan Y manejan Exactamente Cuando vos hablabas Jorge Ah perdón No, no, no De la ira Sí, la ira De que nos enfermaba La broma Muchas veces nosotros Ponemos en el otro O en el afuera Que alguien vino a pelear O que alguien Y en realidad Quizás desde esta perspectiva Que estamos hablando Es Bueno, y como a mí me impacta Lo que me viene de la afuera Digamos Si a mí me viene una pelea O me viene una agresión ¿Cómo me repercute a mí? O cómo actuás ¿Cómo actuás? Ante una agresión así Claro Severa, ¿no? Que un tipo viene con un cuchillo Ahora nadie anda con un cuchillo ¿Viste? Es una locura Sí, Jorge Pero tampoco Viste, es una locura Tampoco le sucede A cualquier persona Que venga un cuchillo De repente Alguien con un cuchillo Y te apuñale No, no es normal No sé si es normal o anormal No me gustaría como Sí Pero no le sucede a cualquiera Así es Sucede Son experiencias Sí De autoconocimiento también Sí Para ahí se entra A un terreno muy delicado Porque uno dice Bueno, me tocó tal enfermedad Sí Exacto Ese gran problema Que tenemos los seres humanos Hoy en día De que no somos conscientes De que nos autoenfermamos Que tenemos un cuerpo perfecto Que se regenera todo el tiempo Sí Y nos enfermamos Y no podemos salir de ahí Y entonces necesitamos creer Pero tampoco creemos tanto Y creemos en un médico Creemos en un otro Que nos va a salvar Una pastilla Y en realidad Yo trabajo en la línea De la terapia holística Y también trabajo con médicos Que atienden en hospitales Y que cuando ya no se sabe En medio por donde La persona no puede avanzar Le pasan el teléfono Y dicen Bueno, anda a ver Y en realidad Tendría que ser Y son esos mismos médicos Que también se Digamos Hacen este tipo de consultas A ver cómo funciona Cómo está funcionando La energía del cuerpo Claro Porque el ser humano Se ata a la situación Y genera el problema Entonces Médicos Y así como Astrólogos O terapeutas energéticos De hecho Apuntamos al nuevo Paradigma Se tratará de controlar La energía Total Saber Autocontrolar La energía Del cuerpo De los cuerpos ¿No? Con el beneficio De todos Porque tampoco Quiere decir Que nos vivamos Con abundancia En casas lindas Con autos cómodos O viajando Por el mundo ¿No? Obvio No quiere decir Que eso uno Tenga que vivir O sea Uno se imagina ¿No? Siempre hay que relajarse Un poquito ¿No es cierto? Es vivir un poquito Mejor Con lo que uno tiene Y no ser conformista Pero si disfrutar Lo que uno tiene Por eso Siempre que hablamos Con Miguel Decimos que Rosario Siempre quiere hacer Y que mejor paseo Pero vos te vas más lejos Jorge ahora ¿Qué me pasa Que eso No vas a abandonar Una vez ¿Qué mejor paseo? Dani es canalla Este muchacho ¿Viste? ¿Qué mejor paseo Que ir A un recorrido Por Olmedo Por Fontana Rosa Fontana Rosa Por Messi Baglietto Por Messi Y bueno Nito Nevia Y por Rosario Central Nito Pai Nito Nevia Por Nito Nevia Bueno Entre los canallas Y la lepra Realmente Siempre fui Canalla Además jugué Un poquito ahí En los canallas Estuve peloteando De chico Por eso este Rosario Siempre Está dentro de uno Y uno no se lo puede olvidar Así que yo les propongo Una pequeña pausa Dele nomás Rosario queda cerca Y después regresamos Dele Así avanzamos Rosario es el parque Estás escuchando Proyecto 15 Un silencio Que huele a poesía Sobre el Rosetán Es el cristal cemento Que arrulla un río Sonoliento Que despierta Al llegar un domingo De news y central Rosario es de mercurio En la avenida Es un viento Que peina palmeras En el bulevar Y en el centro Es la mesa De un bar Que añora Al poeta Cuyo duelo A menudo Se estrella En un suelo Industrial Rosario es Mi infancia Y mis amigos Mis viejos Cantando A dúo Alguna canción Mi primer cigarrillo Intentando sentirme Más hombre Para ver Si lograba Impactar A mi primer amor Rosario es El colegio Y las brabonas Una cita En aquel sol De mayo En función Matineo Es el ciego Manuel Delirando En un mundo De plástico Con la magia Que sus ballenitas Suelen poseer Rosario es El anochecer De un barrio Un mendigo Que cuenta Estrellas Desde algún umbral El compás De un tambor Que siempre Sonará En mi alma Donde el topo Carbone Jamás Dejará De golpear Rosario Es el arte Y su condena Cuando sabe Que la indiferencia Lo va a perseguir Y como tantas Mis manos Se hartaron De golpear Las puertas Y por no Derrumbarme Con ellas Me tuve que ir Rosario Es ese invierno El que partimos Mi mujer Nuestros miedos La vida La música Y un dolor Que crecía A medida Que el tren Se alejaba Y unos ojos De almendra Tratando De darme valor Pero algo Mío Se quedó En sus calles Hay un duende Que en las madrugadas Canta con mi voz Y cruzando Eche sorto Aquel sueño De mi adolescencia Que atrapó La leyenda De Pablo El enterrador La pucha Que es difícil La nostalgia Pero es bueno Si puede ayudarte A intentar Ser feliz Y es tanta La gente Y las cosas Que uno Siente Que ama Que no existe Tiempo Ni distancia Para estar Allí Y así fue Que la paciencia De floresta Me enseñó A ver A través Del corazón Y me dio Un balcón Para inventarme Un cielo Y ahí estás Rosario Sos el sol Rosario Porque aún No pudiendo Abrazarte Estás escuchando Proyecto 15 Te siento igual Que lindo Que lindo Te Un tema Para El sol de mayo Vos sabés Que cuando uno Se hacía La rabona Iba el sol de mayo En serio Y había mesas Para comer Y eran Viste Que pasaban Las películas Con las cintas Y cuando Se cortaba La película Estaba El primer piso Y te tiraban Los sanguíes Del primer piso Y tenía que estar Esquivando Viste Porque Empezaban a silbar Viste Bueno Son etapas Muy lindos El sol de mayo Por eso habla De la rabona Del sol de mayo Exactamente Bueno Volvemos con ella Que nos ha venido A visitar Y viste Que el tiempo En radio Es tirano En la vida Es tirano El tiempo Es la clave El tiempo Espero que te gusten Todos los temas Que estamos tocando ¿No? Si, si Muy interesante Muy interesante Con las chicas Seguimos Con todos Seguimos conversando Con Julieta Bueno Con tu padre Con Tu padre es músico Y vos también sos música Yo también soy música Vos sos música Tuviste un grupo Muy lindo En un momento dado Formado Si Yo escuché Algunos CD ¿Querés una cosa? ¿Querés que te diga algo? A ver Yo tengo ganas De escuchar Algún tema tuyo Y te vamos a dar Una sorpresa Con Julia Sánchez Julita Sánchez Cuando vos quieras ¿Eh? Como que no lo hicimos Preparado el tema Escuchá No hay barreras No hay rencor El destino No está marcado Está en tu decisión Si dejas de elegir O lo dejas de pasar El destino Es tu camino Solo lo puedes lograr Que quieran derribarte O desviar tu visión Destino Es tu camino No te decaigas No O si Está dentro de ti Bueno, volvimos Volvimos Un viaje al recuerdo Un viaje del tiempo Remember ¿Cómo se llama este tema Estamos escuchando? Destino 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 ¿En qué Cuántos años hace Que lo Compusieron este tema? Ya ¿Te acordás? 2009 Mirá vos 2009 Ya hace 10 años Han tocado en varios lados ¿No? Sí Muchos lugares Han sido convocadas Como para Sí, hasta viajamos A México también Sí Así que fue Una linda experiencia Vos sabés que es un grupo Que es diferente A todos los grupos Es una música Especial Y yo creo que Si siguen todas juntas Y pueden retomar Este camino La verdad que sería genial ¿No? Es muy difícil Y no sé Yo por lo menos Hoy en día Trabajo en lo que son Los ciclos de la vida Y también entender Que hay muchas experiencias Que nos abren puertas Como para Poder vivir Determinadas experiencias Sí Y también uno Tiene que entregarse A vivir en el momento Y lo que cada persona Necesita Sí Al momento en que La banda decidió Como bueno Separarse como banda Digamos Teniendo muy buena relación Entre las personas Fue entender Que las personas Hacemos un proceso En la vida Donde a veces Vamos necesitando Diferentes cosas Y eso sucedió Que De 10 años De estar juntas Fueron apareciendo Otras cosas Otras experiencias Con ganas ¿No? De transitar Y bueno Se aceptó ese momento Pero siempre Con mucho amor A quedarnos ¿No? Como con esa experiencia Que es lo que nos dio Para crecer Y que sigue siendo Como una semilla Que en mí Sigue estando Como algo 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 latente Sí, sí Porque En esta banda Yo escribía Las canciones Yo escribo Soy compositora También Y una de las cosas Que siempre sentí Al abrirme Al compartir la música Y las letras Sobre todo Fue poder Transmitir Mis experiencias De vida Y que Si eso llegaba A las personas Y se sentían Como en relación Afina A ese sentir Eso es lo que a mí Me motivaba Y siento que En la vida Así como ahora Hace un tiempo Transitando con la astrología Mi propósito Sigue estando En eso Porque sigue siendo Como escribir Transmitirle a las personas Las experiencias Y cómo voy Viviendo la vida Desde ese lugar Y compartirlo Y siento que las cosas Llegan por espejo Por resonancia Por reflejo A veces uno dice 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 Y es como que no se entiende Hasta que tal vez Uno va y lo hace Y cuando uno ve la acción Eso motiva más Que estar como Mandando Diciendo cosas ¿Cuántos eran Los integrantes De la banda? Éramos Y casi siempre Fuimos entre 7 8 mujeres ¿Y los nombres? ¿Te acordás los nombres? Sí, claro Bueno Bueno Brenda Danisa Analía Shisho Belén Debbie Corina Fueron pasando varias No me olvide ninguna Son como los vivís Porque eran las 3 hermanas Juntas En un proyecto Claro Los 3 hermanos Y la hermana Seguido con otro proyecto Muy personal Ahora que se irá Cantar a Canadá A hacer una gira Sí Escuchame Qué lindo sería poder Que un día Cuando nosotros cumplamos Algún sueño así Con proyecto 15 Podemos tener En vivo a la banda ¿No es cierto? ¿Eh? Vamos a ver Ese día O a una nueva banda O a una banda Diferente Pero banda al fin ¿No es cierto? Viste que los Beatles Se separan en un momento Como ya dice Un proceso creativo Y ahora dijo El otro día Paul McCartney Dice que si los compañeros De ellos Estuvieran Por Ringo Estad Si Se hubieran Ligo Se hubiesen A pesar de que Le habían ofrecido Mucho dinero En un momento Que los Beatles Ellos no quisieran Se volverían a Pero bueno Claro Ya no está Ya no está Lucía Kamineski Decime la página Donde se puede Comunicar la gente Contigo Eso En Instagram Arroba Lucy.revolucion.alimentaria Lucy con Y Lucy con Y ¿La tuya? ¿La mía? Sí Yo tengo varias Bueno, una Es arroba Finanzas Fem Ahí está Si quieren hablar De finanzas Un poco de economía Un poco de agro Un poco de consulta Perfecto Bueno Y con Carla Gracias Carlita Pignolo Muchas gracias Esa es la hija De nuestro gran amigo Amigo personal El viejo está recontento Señores Gracias a Mariela Gracias a Lucía Gracias a Miguel Gracias a vos Dani Esto ha sido todo por hoy Hasta el próximo Marte Nos recontraremos El próximo martes Programa 131 Sí señor Bueno Muchas gracias Muchas gracias Proyecto 15 Es la patria Que queremos ver Cambiar